Bueno, les voy a hacer ahora una deliciosa receta que solo necesita como tres ingredientes nada más. Es una ensalada deliciosa, una ensalada de manzana verde con tocineta. Así de fácil. Y vamos a utilizar las manzanas verdes que son perfectas para este tipo de receta y también tocineta. Primero que todo empecemos con la manzana verde. Vamos a tomarla y traten de comprar las manzanas verdes pero las grandes para que tengan una buena porción. Y antes de cortarlas, primero que todo les vamos a sacar el centro. Con un cuchillo, más o menos como este o puntilla, vamos a hacer un círculo con mucho cuidado con las manos. Y vamos a tratar de sacar el corazón, donde están las semillas también, primero por el lado de arriba y luego por el lado de abajo. De esta forma. Haciendo un corte circular, tratamos de sacar lo más que puedan. Nunca queda perfecto. Pero sí podemos quitarle por lo menos las semillas. Ahí ven que están saliendo. Y también un poco de esa parte pastosa que tiene el centro de la manzana, ¿verdad? Entonces, se lo quitamos muy bien. Ahí está. Muy bien. Una vez que tenemos nuestras manzanas listas, ya le sacamos del centro las semillas, ¿verdad? Vamos a cortarlas en rodajas gruesas. De esta forma. Y si les quedó alguna semilla por ahí, simplemente la retiramos con la puntilla del cuchillo y listo. Vamos a colocarla sobre una bandeja para el horno y hacemos lo mismo con la otra manzana. Y luego lo que vamos a hacer es rociarla con un poquito de azúcar. Esto nos va a ayudar a que cuando se hornee la manzana, también nos ayude a darle un poquito más de dulce. Recuerden que la manzana verde, pues, no tiene mucho dulce. El azúcar nos va a ayudar un poco a que se ponga un poquito dulce. Y también, depende del horno, les puede quedar un poquito dorada encima, lo cual va a ser excelente para esta ensalada. Así es. Estamos haciendo una ensalada con manzanas, azúcar. Y ahora vamos a dejarla lista. Ya la vamos a meter al horno. Y luego vamos a tomar otra bandeja y vamos a poner tocineta. La vamos a poner en fila. Todas las lonjas de tocineta para que cuando se doren, queden también con esta forma, ¿verdad? Ahí va. No se preocupen porque las pueden juntar. Recuerden que la tocineta va a perder mucho tamaño en el horno. Y al final lo que queremos es que nos queden bien crujientes. De hecho, aquí puedo juntarlas un poquito más para poder poner todas las lonjas. Y la tocineta que tengo por acá. Y me falta la última. Y listo. Ahora vamos a precalentar el horno a unos 400 grados. Bien, bien alto para poner a tostar la tocineta y la manzana. La tocineta la vamos a poner abajo en su horno. Y la manzana en la parte del medio. Y vamos a dejar que se cocinen. Bueno, queremos que la tocineta quede bien, bien, bien tostadita. Y la manzana que quede cocinada, que quede doradita por encima. Así que puede durar unos 15 a 20 minutos. Y luego de más o menos unos 15 minutos. Las manzanas están listas y doraditas. Vean eso como quedó. Y la tocineta queda bien tostadita. Aquí ya la tengo y la dejé que se enfriara un poquito. Y ahora vamos a armar la ensalada, que es muy fácil, pero también se va a ver muy bonita. Vamos a tomar los pedacitos de manzana. Y vamos a ir colocando manzana. Y luego, con cuidado, tomamos una lonja de la tocineta. Y se las vamos a ir poniendo entrecruzadas. Y luego ponemos otra rodajita de manzana. Y las manzanas están tibias y están bien cocinadas. ¡Wow! Se me hace la boca agua, porque eso se ve bien rico. Y vamos a ir montando pedacitos de manzana y tocineta. Perfecto. Vean esto. Vamos a terminar con un pedacito de tocineta aquí al final. Y luego, obviamente esto es para compartir. Ustedes lo pueden poner en el centro de la mesa con todo el resto de los platillos que hicieron. Y pueden servirlo para que los invitados puedan llevar un pedacito de manzana y tocineta. Ahora, vamos a hacer un aderezo y vamos a terminar con un poquito de hierbas, como romero. Romero delicioso. Le vamos a poner un poquito de romero. Vemos que caiga ahí, que aromatice un poquito el plato. Perfecto. Luego, tenemos queso. Queso parmesano. Un poquito de vinagre balsámico. Y un poquito de aceite extra virgen. ¿Ok? Y vamos a aderezar. Eso sí. Antes vamos a poner una camita de lechugas. O arugula, también pueden usar. Yo aquí tengo unas cebollitas de arugula. Que van perfecto con este tipo de platillo. Con la manzana. La arugula es un poquito amarga. Tiene un sabor casi como a rábano. Entonces, ustedes pueden usar esta arugula. O bien, pueden usar lechuga. Cualquier otro tipo de lechuga. Que gusten, ¿verdad? Entonces, ahí ponemos las hojitas de arugula. Vamos a aderezar con un poquito de aceite balsámico. Ponemos un poquito de vinagre. Un poquito nada más, no mucho. Y un poquito de aceite extra virgen. Pimienta negra. Y ahora vamos a terminar con queso parmesano. Ralladito. Y ahí tenemos una riquísima ensala de manzana con tocineta. Perfecta. Ralladito. Música ¡Gracias!